Once de la mañana, treinta y seis minutos. ¿Cómo están? Buen día, bienvenidos y bienvenidas. Parece que estoy un poco medio chueco, pero eso es en la cámara de aquí, el streaming de Correo del Sur, que está transmitiendo también por Facebook. Y muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Ya creo que vamos a cumplir un año con el programa Furgón de Cola de pronto. Algún día vamos a cumplir. No tenemos el día. Vamos a revisar. No tenemos apuro todavía. No tenemos apuro. Entonces, muchísimas gracias por estar en nuestra compañía y permitirnos entrar a sus hogares. Y bueno, en el auto, algunos en la calle, donde sea, nos están siguiendo. Muchísimas gracias. Estamos comenzando. Ya hemos comenzado el año y con esta cantaleta de que comenzamos el año ya terminamos. Alex, buen día. Bienvenido. Buen día, Guevara. Vos mismo te has torcido. Te has autotorcido la cámara, hermano. No puedes echar a nadie la culpa, hermano. Te has autotorcido. Ahora estás bien. No sé por qué. Creo que te ha arreglado el Giovanni. Sí. El Giovanni te ha arreglado. Sí, sí, sí. La Raika ya está. Ya estás al aire. Ya está bien. Bueno. Son cosas que ocurren. Buen día, buen día, querido Paya. Buen día. El Raika está con nosotros. Esa es la gran novedad. Pero además, la gran alegría. También, sí, sí. ¿Por qué no decirlo? La gran alegría y también el gran renegamiento, ¿no? Para vos. Ya ves. Siempre la víctima. Bueno, bienvenida, Raikita. Feliz año. Salud, saludos. Me siento confundido. Te dices confundido. Confundido, sí. Confundido. Confundido. A ver, a ver, a ver. Está al lado de Evo. Está al lado de Luis Arce. ¿Dónde está la unidad del MAS? ¿Quién quiere matar a Evo Morales? ¿Quién quiere matar a Evo Morales? Esto ya se ha convertido en una novela de tinte policial, señores. Definitiva. ¿Quién quiere matar a Evito? A ver, a ver. Y además de eso, que en esta... Pero además con métodos de la Unión Soviética. Claro. Envenenado. Ha dicho que lo quieren envenenar. Envenenado. Quizás con Polonio o Apolonio. ¿Te acuerdas? Es la sustancia con la cual la KGB, pues, envenenada. No, además de eso, que lo quieren envenenar. Por otra parte, también dice que hay veinte pachachos. Son los pachachos, ¿no? Que lo están persiguiendo en el trópico. Son veinte también. Sí, entonces, como vos dices, definitivamente, algún día podremos escribir la novela esta, ¿no? Sobre... ¿Quieren matar a Evo? O quisieron matar a Evo, algo por ahí, ¿no? Evo en la mira de los asesinos. Pero resulta que por un lado denuncia, pues, a los cívicos cruceños que quieren matarlo y después apunta, apunta certeramente a los militares del gobierno, al comandante de las fuerzas. Del ejército, del ejército. Con su única en la cabeza. Sí, o sea, les tira a ambos como si fueran lo mismo. Es decir, es una estrategia, a mi criterio, muy, muy precisa, la Evo Morales, para quedarse afuera. Tanto del gobierno, o bueno, de la administración de Arce Catacora. No, pero en el gobierno ya no está. No está. No está, hermano, nos están mamando. Yo tengo ahí una teoría, hermano, pero bueno. No está, pues, está. No está, ¿cómo está o no está? O sea, no está gobernando en este momento, pero es parte del movimiento socialismo. Es otra cosa, pero no está en el gobierno. Todavía no acaban de darse el tiro de gracia y yo creo que no lo van a hacer. Y yo creo que hay que comenzar a sospechar que esta es una estrategia del movimiento socialismo, que al final no va a tener un jugador, pero va a tener dos jugadores en la misma cancha si es que se dividen. Y al final van a terminar cogobernando. Eso es lo que va a ocurrir. Esa es una nueva teoría. Pero se puede dar. Claro, sí, 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 se puede dar. Entonces, de que en este momento están peleados, están peleados. Les está dando a los dos, ¿no? Está diciendo, me tratan de matar, ¿no ve? Me tratan de matar tanto la oposición regional como los del gobierno. Me tratan de matar. Y hay 20 que me están persiguiendo. Bueno, debe haber mucha gente que quiere eliminar a Evo Morales, pero solo de pensamiento. Ahora, que lo hagan, ¿no es cierto? Que lo hagan ya de verdad, ¿no es cierto? Eso ya no, eso no, eso no, no admitimos, ni mucho menos. Preferimos pensar que es parte de la paranoia de la política boliviana y de este momento así súper polarizado que vivimos, no solo en Bolivia, sino en toda América Latina. No estamos polarizados en Bolivia. Ah, no estamos. Ahora estamos tripolarizados, polarizados, ¿no? No, no, polarizados es de dos. A ver, ¿cómo se veía? No, 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 a ver, tenemos un frente que se dice de la oposición, que al final de cuentas están tan divididos, pero ya es un frente. Otro frente tenemos con Luis Arce Choquehuanca, que es un frente en la política nacional. Sí, ya, ya, el gobierno, el gobierno. Y otro grupo es el Evo Morales, definitivamente. Ahora tenemos tres grupos. ¿Y la región? No, 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 no asume, digamos, la regula. La región entra en el comitrismo. Eso entra en el plano de la oposición. El comitrismo. Estamos hablando de posiciones políticas. A los meses, pero no, yo no creo que entres en la oposición. Entren en la oposición. O sea, la posición regional no es, pues, Carlos Meiza, no es Samuel, no es Tuto, se diferencia. Estamos hablando en cuestiones políticas. Ahora, si vamos a querer hablar puramente que el comité cívico va por intereses cívicos, nada más, solamente es eso, nada más. Bueno, lo que tendríamos que hacer, querido Guevara, yo creo que todos los lunes, ¿no? Hacer un repaso de las quejas del Evo. Es decir, una queja es que lo quieren asesinar, otra se ha quejado de que no les han invitado, ¿no es cierto? Esto dice, ¿cómo no nos van a invitar a nosotros, que somos los manes, digamos, del movimiento socialismo, a la celebración de un nuevo año de la creación del Estado Plurinacional, que Evo cree su creación? No, es parte de él, pero ha sido parte de una movilización de varios actores. Otra cosa es que el Evo se haya quedado con el poder, otra cosa es que en el Chaparres se haya fortalecido, es si nos gobierna en 14 años. Pero la revolución, o sea, entre comillas, o como quieran llamarle, que devino en Asamblea Constituyente, en la creación del Estado Plurinacional, señores, no es solo del Chaparres, sino de varios y de varias organizaciones sociales que ahora, bueno, pueden entrar en cuestión, pero así fue. Por eso, desde un principio te planteaba cuál es la unidad, si cuando se reúnen el viernes el presidente con la COP y el pacto de unidad, ellos dicen, vamos a festejar en unidad. La unidad, la unidad es la que ven ustedes aquí delante de ustedes y se ponen ahí en las gradas de la Casa Grande del Pueblo, se hacen tomar la foto y dicen, esta es la unidad, señores, aquí está la unidad, este es el gobierno de este partido con sus organizaciones sociales y Evo Morales, nada que ver. Y al otro lado dice Evo Morales, ¿cómo es posible? Y si no le invitan a Evo, pucha, se pone... Y tiene razón, y tiene razón de reclamar, porque en realidad dice, ¿cómo es posible? Tiene, no tiene, no. ¿Cómo? ¿Por qué no va a tener razón? ¿Por qué no va a tener razón, Alex? Alex, ¿por qué no va a tener razón si es el partido, el MAS, y el partido en su estructura orgánica está liderada por un presidente que se llama Evo Morales? Pues tenían que invitarlo. Tiene, tiene... Tiene razón. Toda la razón de reclamar. Tiene, tiene la razón. Toda la razón de reclamar. Es verdad, es verdad. Y si no lo invitan... Me retracto, es verdad lo que dice Guevara, porque la verdad es que el movimiento al socialismo se supone, si es solo uno, tiene un presidente. Tiene, exactamente. ¿No? Tiene una cabeza. Y esa cabeza no nos olvidemos quién es. Ese Evo Morales y debió ser invitado. Ahora, ahora yo estaba pensando, ¿será que después de esto, de pronto mañana o más tarde dice, ah, pero resulta que nosotros en el gobierno, tanta gente en el pacto de unidad, además de eso los de la COP, el compañero ejecutivo que ha pedido que renuncie Evo Morales? Entonces había mucha confusión y va a disculpar, compañero. Pero eso es venido a confundir. Y va a disculpar, compañero. Nos hemos olvidado de usted y de ustedes, de toda la directiva. Así que, por favor, les invitamos revolucionariamente que ustedes estén en el 22. ¿Será que van a aceptar? No, pues, no lo van a hacer. Ya han dicho, además, querido Guevara, no pierdas, no pierdas la brújula de las noticias acá. Porque ya ha anunciado Evo Morales que la celebración del nacimiento, de la emergencia del Estado Plurinacional Boliviano la va a celebrar en Argentina. La van a celebrar en Argentina. No, 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 no. Han anunciado, querido, no, no, no. Dice que la han invitado. No, han dicho. Que la han invitado para celebrar. O sea, a menos que esté mal redactada la noticia, lo van a hacer en Argentina. Eso es lo que han dicho. Por eso, a partir de todos los domingos en la mañana, tienes que escuchar el mensaje de Evo Morales. Causachun coca, que siempre es polémico y demás, ¿no? No, pero no, no. O sea, Causachun, con un bolo de coca hay que escuchar. Hay que escuchar. Hay que hacerlo, ¿no? Porque definitivamente Evo Morales genera. Sigue dándonos agenda, ¿no? No, genera, genera. Genera información. Agenda noticiosa es el Evo. Es la verdad de otros, 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 bueno. Este, el asunto de Santa Cruz. El ministro del gobierno, Eduardo del Castillo, informó ayer domingo que se investiga a quienes serían los financiadores de las protestas. Es decir, esto no termina aquí. No, no termina con Camacho. Como que es lo que ha dicho el ministro, la anterior semana estuve leyendo una nota del ministro de Justicia, Iván Lima. Él decía que en realidad, en realidad, él decía que en el gobierno se está analizando también involucrarlo o denunciarlo a Luis Fernando Camacho, denunciarlo a Luis Fernando Camacho por haber nombrado, o sea, por las masacres, eso es así, por las masacres de Sencata y Sacaba. ¿Cuál es la teoría? Y realmente es una teoría espectacular que yo me he puesto a pensar y a repensar y digo, realmente es brillante, brillante el ministro de Justicia. Él dice, en vista, en vista de que Luis Fernando Camacho ha tenido ministros, ha tenido ministros, ha designado ministros, ha designado ministros, pues sugerido. Tiene la culpa. Resulta que él también tiene la culpa, porque estos, sus ministros, como Gallina Singuato, han actuado como, pues, dando órdenes, supuestamente, para, pues, atacar y reprimir al pueblo. Y uno, ¿acaso, acaso, eso, 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 así puede razonar, por ejemplo, puede razonar una persona que ha ido a la universidad, que ha hecho derecho y demás cosas, o sea, puede llegar a esos niveles de razonamiento. Entonces, inmediatamente yo decía, bueno, si él está razonando así, entonces habría que preguntarle en algún momento. Señor ministro, en vista de que usted plantea que se quiere enjuiciar a Luis Fernando Camacho por las masacres de Sencata y Sacaba, a raíz de que él ha puesto ministros, de pronto ha designado ministros, o le ha dicho a la presidenta, usted debe designar a estos y a estos. ¿Será que usted, ministro, puede hacer lo mismo con Evo Morales, que en el caso de la calancha ha sido quien ha designado como su ministro a Rada, por ejemplo? ¿Será que vamos a llegar a aplicar esa teoría? Sujeto impresentable. Y ese tipo de fundamento definitivamente está, pues, para hacerlo en un estudio de la rechucha, ¿no?, con este señor, ¿no? Porque no sé qué más puedes escribir, yo creo que al final de cuentas todos los teóricos... Hay que llamar a la comunicadora interespecies para entender esto. Yo creo que todos los teóricos del derecho han quedado pequeños, pues, ante ese brillante razonamiento del ministro de Justicia. Vos estás tomando esto muy a la ligera, creo que, Var, a ver, te voy a dar... No, muy a pecho, más bien, a serio, ¿no? Totalmente a serio. Pero tu pecho es ligero, estás flaco igual, hermano, verás. Entonces, ¿sabes qué? Te voy a dar mi teoría. O sea, estos manes razonan, no es que son tontos, estos tipos razonan con objetivos claros. A ver, o sea, ¿te parece que es una barbaridad? A mí también me parece. Pero ese razonamiento tiene, pues, una intención. Y ¿sabes dónde...? Esto te quería comentar, Ray, que no ve, y te dije ya me olvidé, no ve. Es decir, detrás de ese razonamiento que tú dices, ¿no es cierto? Es decir, Camacho es también culpable de Sencata, sacaba, porque puso ministros, ¿no es cierto? Y los ministros se supone, o se supondría, que no obedecen, digamos, a la presidenta, ¿no? No hubiera... Claro. Si no, a este man, a Camacho, que así como títeres, ¿no es cierto? Que tal vez es posible que hayan decidido, no sé, pero bueno, eso escapa. ¿Sabes con qué locotejo, querido Guevara? No sé si te diste cuenta. La hija, ¿no?, de Yanine Áñez salió a decir casi lo mismo, ¿no es cierto? Es decir, exactamente, ¿no es cierto? Que su mamá, escúchame, y aquí está en Correo del Sur para todos los que quieran leer, etcétera, salió a decir que su mamá, ¿no es cierto?, no puso a los ministros, ¿no es cierto?, que los puso Camacho, a muchos de ellos, etcétera, etcétera, ¿cómo en sintonía, no es cierto?, con esta teoría... No, pero... No, y escúchame, y es posible que digan, bueno, el gobierno sale con este discurso apoyado, digamos, inclusive por Yanine puede decir si ellos decidieron, y ahí comenzar un tipo de negociación, ¿quién sabe? A ver, a ver, para... Estoy lanzando una teoría. O sea, pero lo que dice la hija de Yanine Áñez, dice que Camacho en realidad ha sido parte del gobierno... Pero lo mismo que están diciendo. Pero él ha dicho que ha sido parte del gobierno porque ha designado ministros... Pero lo que no ha dicho... Pero escúchame, pues... Es lo mismo, a ver si... Pero no ha dicho la cosa clave como ha dicho el ministro de justicia. Pero claro, pero está apoyando. Pero de ahí a que quieras decir que me parece que sí, que apoya y demás cosas. En cambio, el ministro de justicia ha dicho, si este señor ha designado, entonces o ha dicho que los nombren a tales y tales, hay que enjuiciarlo. Ahí está la noticia, hermano. Eso es lo que dice, no, eso ha salido el día viernes. Hermano, pero de alguna manera tiene cierta sintonía. Claro, claro, lo que dice la hija... Como diciendo mi madre, no tienen responsabilidad, este man puso los ministros ahí y le hacían caso a él. No, más o menos. Más o menos. No, pero eso... Si es que hila fino, Guevara, ¿qué es lo que tienes que hacer? Hilar fino, ¿no es cierto? Entonces, a eso no se llama hilar fino. Lo que se llama es entrar en la subjetividad. Claro. ¿Y qué hacemos aquí? Pero a ver, Alex. ¿Qué hacemos aquí? Alex, estamos... Pero en este momento... ¿A qué opinamos? Por eso mismo, pero... ¿Opinas vos? Pero no opinas sobre cuestiones... Ahora, metafísicamente no, pero sí subjetivamente. Pero claro, pero... A ver, pero estamos hablando de hechos concretos. El hecho concreto es que el ministro dice, vamos a enjuiciar por las masacres de Sencate y Sacaba a Luis Fernando Camacho porque él ha designado o él ha sugerido los nombres. ¿Cuál es la clave de todo eso? La clave es el que dice, vamos a enjuiciar. Y en la aseveración de la hija de Yanine Áñez, ella dice, Luis Fernando Camacho ha sido parte de este gobierno, pero en ningún momento... Pero ella no puede enjuiciar. Pero hay que recalcarlo, no dice, entonces también se tendría que, pues, enjuiciar a Luis Fernando Camacho. Pero a eso me estoy refiriendo. Sí, está bien, está bien. Pero es una especie de descargo, ¿o no? Guevara, a ver, sea objetivo, ya que quiere ser tan objetivo. A ver, ¿es o no es una especie de descargo? Diciendo, bueno, mi madre sí gobernó, ¿no? Pero estos manes pusieron a su gente y gobernaron. Es una especie. No ha dicho, vamos a enjuiciar, hay que enjuiciar, estoy de acuerdo, pero es una especie de descargo, además que lo mismo está de alguna manera. Ese es el matiz. Hay un matiz, pero va por ahí. Bueno, el punto es esta decisión de fundamentar su denuncia o, de pronto, su acusación en el hecho de decir que porque una persona ha nombrado o ha designado, termina asumiendo una responsabilidad. Y eso realmente es, pues, una barbaridad, definitivamente. Es totalmente una barbaridad lo que dice el ministro Lima. Entonces, el jefe de una institución, el alcalde, el gobernador, el mismo presidente, ¿te imaginas bajo esa teoría cuántos miles y miles de juicios tendría que tener? Porque su director del FPS, del Fondioj, del ministro, de aquí, de allá, no están involucrados en varias denuncias. Creo que hay un principio, creo que hay un principio, de que los delitos son personales, ¿no es cierto? Es así, en derecho, ¿o no? Sí, claro, eso es lo que se dice. O sea, claro. Entonces, sí. Entonces, yo me agarro mi cabeza y digo, ¿se puede agarrar, utilizar los micrófonos de los medios de comunicación, utilizar un cargo con esa investidura que tiene como la de ser de un ministro, para decir semejante boludez? No pues, o sea, ya no, ya no, ya no, ya no, ¿no? O sea, yo te hubiera dicho como me reñiste la otra vez, que los respetes a Lima, pero no, bien tirado. No, no, yo estoy diciendo. Para que veas cómo soy yo, no me enojo. O sea, para decir semejante, semejante, no, no. Ya, bueno, 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 está bien, está muy bien, es verdad, si quieren encerrarlo a Camacho, o a cualquier boliviano, es decir, no lo vamos a defender a Camacho, para mí es otro impresentable, pero a cualquier boliviano, como Guevara, como yo, como cualquiera, hay que enjuciarlo por lo que ha hecho, con las pruebas debidas, con el proceso debido, etcétera. No es estar ahí loculando que no, el negro Aiyón, este, telepáticamente poseyó a Luis Arce por ahí para que haga una barbaridad. Claro, más o menos eso. Ahora va a ser eso. Más o menos eso. Llamemos al comunicador interespecies, Dios mío, porque esto se pone metafísico, ¿no ves? Claro, como nosotros comunicadores interespecies, intergalácticos. Ya bueno, bueno, bueno Y ahora hermano puta Como te estaba diciendo Es decir, pucha Ya no sé qué te estaba diciendo Pero no podemos dejar pues puta De ver esto de Brasil hermano Verán Este asunto He estado hablando con mi hermano que vive en Sao Paulo Ya hace algunos años Para enterarme digamos la temperatura Del ciudadano promedio Del político ni nada Mi hermano es médico y fin, médico y músico Entonces me dice, mira Alex Mira negro como él me dice Y como todos creo que me dicen al final El problema es que aquí en Brasil Como supongo y yo le digo Pucha y esta es una cuestión Que de repente filtra También a la sociedad latinoamericana En general, no ve, pero en Brasil Este tienen todavía un espíritu O sea, muy fanático En diversas cosas, por ejemplo Hay una, ¿cómo se llama? Una comunidad cristiana Así muy fuerte Hay, no ve, este, también una comunidad Que respalda a Evo Y son así Una militancia ciega Ciega, ¿no es cierto? Pero además Y esto es Ojo con esto Que de repente Este, nosotros no nos damos cuenta Si no la gente que vive en Brasil Tienen, este, también Una, una, un profundo Raigambre militarista Los, 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 los Los brasileños Algunos Una buena porción Y eso es algo Que Jair Bolsonaro En todos estos años De gobierno Y de, y de, y de alguna manera De protagonismo ¿No es cierto? En la política brasileña Ha fomentado Porque él es un ex capitán De las Fuerzas Armadas Entonces Ayer, no ve O ayer Lo que ha ocurrido Que ya vamos a ver Porque seguramente Los van a barrer ¿No es cierto? Y van a barrer también A la Porque dicen Que ayer La gente Esta gente organizada Porque esto no es Ninguna, ninguna Ninguna casualidad Ni ningún brote espontáneo Esto ha sido organizado Este Pedía que salga O sea A los militares Es decir Les estaban pidiendo Que se levanten Contra el régimen Democrático brasileño Y eso no puede ser En ninguna parte Te guste o no te guste Lula da Silva Te guste o no te guste Quien sea Hay que respetar Y Brasil Es un país Importante Fundamental Para la comunidad Latinoamericana No se diga mundial ¿No es cierto? Y todos los países Pero Lo que ocurra ahora en Brasil Cómo se haga respetar La democracia Tiene que ser Absolutamente Este Esclarecedora Y que establezca ¿No? El poder Y respeto De la democracia Que no venga Una pandilla De fanáticos Sean los que sean A tratar De imponer La voluntad Por el peso Del gorilaje militar Eso ya no existe Eso no va En Latinoamérica Ni en gran parte Del mundo Entonces Lo que ocurrió Ayer en Brasil Tiene que ser Condenado Así Les guste o no les guste Pues la izquierda La derecha O de más allá Ese es el resultado Lamentablemente De fomentar Estos extremismos Definitivamente Y hay extremismos De derecha Y de izquierda Es una pena Para América Latina Eso es lo que realmente Debe preocuparnos Cuando desde la izquierda Que está en el poder O que no está en el poder Desde la derecha Que está en el poder O no está Se fomentan Estos extremismos Que no son cosas De solamente Brasil Ni Estados Unidos Sino que en todas Las ciudades En todos los países Hay el fomento Y hay estas Hay estas creencias De estos grupos Que piensan Que lo que ellos Piensan Eso es Que lo que ellos Cranean Que lo que ellos hacen Definitivamente Es la verdad Absoluta Y como tal No deben convencer Deben imponer Esa es la lógica Con la que actúan ellos No actúan con una lógica De convencer De ganar De seducir De seducir No, no, no Es de pacto Ellos exactamente De imponer Y este es el resultado De eso Ayer por ejemplo Ayer o antiaher Cuando ocurrió el encuentro La visita del presidente Colombia Petro A Venezuela Y decía Y ahora somos hermanos Y otra vez estamos aquí juntos Los dos países Y demás cosas Y yo ese momento Pensaba Y decía ¿Cómo es posible ¿Cómo es posible Que los ciudadanos Los ciudadanos de Venezuela Y de Colombia Hayan tenido que aceptar Que el hecho De sus relaciones De amistad Porque cuando hablamos Relación de pueblos Estamos hablando Relación de la gente Especialmente que vive Y está en las fronteras Que va y viene ¿Cómo es posible Que se hayan dejado Imponer Por un simple y llanamente Por visiones políticas De Santos Y de Maduro Porque una Y única y llanamente Es que el uno Era de izquierda Y otro era el de la derecha Y así es que justamente Es ese tipo de cosas Que la ciudadanía No debe dejar pasar Si en algún momento Se presentara esa situación Hay voces Por ejemplo En el Perú A raíz de estos cuestionamientos Que han hecho Sobre la presencia de Evo Que incluso dicen Debemos agarrar Y cerrar las fronteras Y yo pienso que en esa situación Quienes tienen que reaccionar Son los ciudadanos Reaccionaremos Reaccionaremos Bolivianos y peruanos Porque debemos demostrarle Al poder político Que más allá De sus convicciones ideológicas De izquierda De centro De donde Diablo sea Somos los ciudadanos Los que pues Hacemos Las relaciones de hermandad Entre los países Definitivamente ¿No? Bueno pero Querido Paya Lo que nos demuestra Una vez más Digamos el caso de ayer Lamentable caso de ayer En Brasil Es más o menos Lo que tú Diagramas De América Latina Es este Es una alerta ¿No es cierto? Al fascismo antidemocrático Sea de izquierda O de derecha Y que lamentablemente No En nuestros países Casi siempre está enraizado Porque como tú dices Venezuela puede ser de izquierda Pero acuérdate también Del uribismo en Colombia ¿No es cierto? Que es también extremo A la derecha ¿No es cierto? O sin ir muy lejos Bukele en El Salvador ¿No es cierto? Que es un extremismo También de derecha Y el otro lado Está Nicaragua de izquierda ¿No ve? Y otros casos famosos En Ecuador Por ejemplo Ya sea el de a un febre escoldero Por un lado Y al otro lado Correa No se diga en Perú Fujimori por un lado ¿No ve? Entonces son Y no se diga en Bolivia Y no se diga en Bolivia Por un lado Porque de cualquier forma Sea el fascismo de izquierda Sea el fascismo de derecha Antidemócratas Los dos ¿No es cierto? Van a tratar de anular Nuestra ciudadanía Nuestros derechos Ese es el lío O sea cualquiera de ellos Nos va a tratar de joder a nosotros Que no tenemos nada que ver En esta mierda Y le has dado en el clavo O sea ¿Eh? ¿Le has dado en el clavo? ¿Por él en el jefe? No me coda Tratar Tratar de anular Es un gran mimo Tratar de anular Nuestra ciudadanía Eso es lo que realmente No ve Y esta acción por ejemplo De este grupo de gente Que hayan sido mil O dos mil personas Justamente tiene ese propósito Casi dos mil ya están en cana Y los van a barrer Eso es lo que va a pasar Y lo tienen bien merecido Por giles Por dejarse llevar Por estas huevadas Por ese fanatismo exagerado Y son grupos que realmente Donde se practique el fanatismo Y no ven esas consecuencias ¿No? Porque piensan que con que No seamos mil o dos mil Ya somos una gran mayoría Y vamos a imponer Lo que nosotros querramos ¿No? Y se han debido dejar de engañar Que iba a levantarse seguramente Eso ya lo que va a entender Ellos mismos se han engañado Que los militares les iban a apoyar Y que eso no es así Gracias a Dios ¿No? Gracias a Dios Tiene que imponerse la democracia ¿No? El pueblo soberano O sea por un fucking voto Lo votó a Lula Respeten eso Respeten eso Y respeten las instituciones Democráticas Y también vigilen ¿No? Alerta Como vos dices Que Lula no se vaya a la mierda Y comience a imponer también sus cosas Lo que lo que dices Es de lo que se trata Es de respaldar De proteger la democracia Pero ¿Cómo vamos a respaldar La proteger a la proteger a fortalecer la democracia? Si nuestros gobernantes en primera instancia Nos demuestran que en un país donde hay diversidad de criterios Donde hay demandas de unos y de otros Que pueden tener o no tener razón De lo que se trata es de dialogar De conversar Creo que es una de las preocupaciones más grandes Que se tiene a nivel de la organización de las Naciones Unidas Esto de fomentar el diálogo Pero que este diálogo venga desde las mismas autoridades de gobierno Ya llámese nacional, departamental o municipal Porque no es posible que el gobernante Que es el gobernador absoluto De toda una jurisdicción De todo un territorio Tenga que darse el lujo de decir Con estos converso y con estos no Eso está definitivamente mal Las autoridades que elegimos nosotros los ciudadanos Con nuestro voto Es o tienen justamente esa responsabilidad De ser los primeros entes dialogantes o dialogadores De dejar de ser los primeros entes Que empiecen a seleccionar O a seleccionar a las personas indicando Yo dialogo con él Porque resulta que él es de mi bando Me apoya Él ha votado por nosotros Cualquier cosa Eso es no hacer política Venga, nos sentemos en charlar Esa es la antipolítica Pero sabes que yo no puedo charlar con la raica Porque resulta que la raica Todo el tiempo me anda robando Ya te está metiendo a vos raica Me anda robando Y me cuestiona de una cosa Y me cuestiona de otra Y no puede ser Tiene intenciones políticas Por más que ella diga Que en su barrio No hay No hay alcantarillado Le falta pavimento Y todas esas cosas Las autoridades no pueden hacer eso Yo sé Y justamente Parece que no fuera un ejemplo Y que le estás reclamando De verdad a Raica Que pasa Luis Alberto Estoy yendo al ejemplo Y justamente En este tipo de acciones Que nosotros podemos percibir Podemos observar Es cuando los ciudadanos Debemos cuestionar Para eso están Los medios de comunicación Para eso están Las redes sociales Para hacerles entender A nuestros gobernadores Que ellos tienen la obligación De atender a todos A todos absolutamente ¿Y cómo se empieza atendiendo? Dialogando Es posible que la demanda De Raica Que dice que quiere poteo Que quiere asfalto en su casa No sea posible Porque resulta que es la única Que vive en su calle Y resulta que hay otra prioridad Donde hay una calle Y están 100 personas Y no tienen ese servicio Ahí se dialoga Y eso es lo que deben hacer Las autoridades Para fortalecer esto La democracia Y sobre todo Para dejar de fomentar A grupos realmente Que sean radicalizados Bueno, más bien La Raica vino de buen humor Hoy día Porque es su primer O estaba distraído Y yo su nombre ¡Ah! Se arrebató Y bueno, ya era Guevara Ya era Guevara Utilizándola de ejemplo ¿Cómo estamos de tiempo Querida Raica? ¿Estamos bien? No estamos bien Todavía Tenemos diez minutos Algo local, querido Guevara Algo local Algo local El asunto del sindicato De micro San Cristóbal ¿En qué ámbito? ¿Acuál es que hablamos De ese asunto? Hoy en la tarde Hay una reunión Hoy en la tarde Hay una reunión Ha convocado el secretario General de la alcaldía Lo escuché esa mañana Orlando Ceballos Ha convocado una reunión Esta tarde se reúnen Empezarán a hablar Y lo importante de todo Es que ojalá Esto se resuelva pronto En una entrevista Que sostuve con Orlando Ceballos Él decía La anterior semana Hasta la próxima semana Debemos resolver todo Incluso vamos a trabajar Por tiempo y materia Ojalá así sea Porque no queremos Encontrarnos en problemas Cuando ya nuestros hijos Estén volviendo a clases Hablaron de una ley Querida Raika ¿De una ley? Hablamos esta mañana Con el experto En movilidad urbana Lambera Que ha sido Gerente de mi teleférico Hasta asesor En el tema En la comunidad andina O sea, el tipo sabe Sí, sí, sí El tipo sabe Y remarca que En realidad esto no debía Dejarse al reclamo Coyuntural de los micros Sino que debía haber Una norma Que permita discutir Esto cada cierto tiempo Él, por ejemplo Es partidario De dar luz verde A los incrementos Pero siempre Que los transportistas Cumplan con ciertos Parámetros de calidad Dice ¿Por qué si no? Pues ¿Por qué se les va a negar A hablar de un incremento? Si, por ejemplo Da acceso En sus vehículos A personas con discapacidad Si cumplen ciertos Parámetros de higiene Etcétera, etcétera Pero esto debía estar En una ley O sea, no es que Ahora debatan Como que lo van a hacer No es que ahora Que lo debatan Y lo dejen Para que de aquí A cinco, diez años Vuelva a estallar el problema Cuando de aquí A cinco, diez años Vuelva a plantearse Este tema Que los conductores Tengan Sepan qué criterios Tienen que cumplir Para pedirlo Y a mí me parece Esto que se ha estado Descuidando en las alcaldías Como que hasta Hace algún tiempo Si es que el sindicato De micro San Cristóbal No subía Unilateralmente Las tarifas Pues no habríamos Volto a hablar del tema La gente estaba Como que No veo, no escucho Y está bien Porque nos afecta Nuestros bolsillos Pero eso no le toca A la alcaldía ¿Verdad? La alcaldía Es la que tiene que decir Hagamos algo Claro No, no Pero más allá De hablar Cuánto sube El porcentaje Es importante Considerar Esas palabras Que ha dicho Este experto Porque en realidad De lo que se trata Es que La cosa pública Definitivamente Los servicios Se deben manejar Con seriedad Exacto Con responsabilidad Pero no es una Chala de amigos El servicio del transporte Por ejemplo Es un asunto Que efectivamente Por la norma Por la ley Le compete A la alcaldía Además Es un servicio Fundamental Pero la alcaldía A la alcaldía La alcaldía Ese servicio La alcaldía Como institución No como gestión Municipal De un determinado Partido Y demás No ha dejado eso Hace muchísimos Años atrás O sea La alcaldía Prácticamente No decide Nada No controla Nada No ejerce Su autoridad Para nada En el servicio Del transporte Cuando saben bien Que esa es su Ojalá Ahora Que en esta gestión Del alcalde Enrique Leaño Definitivamente La alcaldía Termine asumiendo Esa su responsabilidad Y uno de los elementos Que se requiere Para que eso Pueda suceder Es esta ley Que por ejemplo Pueda decir Si durante Que se yo A raíz De la inflación Una cosa Se ha acumulado Hasta el 20% Que el 20% Puede acumularse En 3, 4 años Entonces Habrá nuevamente Un incremento Entonces ya sabes De manera automática Que eso va a ocurrir Porque eso está Normado En la ley O de pronto Digas por cada Acumulación De un 10% De incremento Por la inflación Que es el elemento Que más se recurre Para decir Cuanto más Yo debo pedir O cuanto más Yo debo ganar Si se norman Esas cosas Entonces La situación Ya está arreglada De esa manera Y no tienes Que estar pensando Que si va a haber bloqueo Que si van a bloquear Los micros Los vecinos Entonces A eso sería Más responsabilidad Al otro lado La alcaldía Ceballos decía Nosotros tenemos Que controlar Controlar ¿Qué implica? Implica que por ejemplo La alcaldía Tenga que tener Acceso a la información ¿Cuál es la programación Del servicio de micros En la línea Q Por decir O en la línea 2 ¿Cuál es? Y eso tiene que tener Gente que se ocupe De agarrar Y de ir a controlar Definitivamente Para ver Si los señores Del transporte Están cumpliendo O no Esa responsabilidad ¿La tiene la alcaldía? Sí ¿La cumplía? No Entonces Lo que queremos Ahora En este momento De crisis Que se ha manifestado Con esta petición De nivelación O incremento de tarifas Justamente Se trabaje En esa línea Porque de nada Va a servirnos A nosotros Que de pronto Hagan marear El asunto este Del incremento Y después Se saque la conclusión Que como los vecinos No quieren que se incremente Aquí lo dejamos todo Y nos olvidamos Hasta nuevo Eso no debe ocurrir Sí, sí, sí A mí me parece Lo básico En una sociedad La norma Esa responsabilidad Que es compartida Entre este servicio Público Pero que es privado A la vez ¿No es cierto? Con Los que gobiernan En el espacio territorial Locales Es decir Con las alcaldías Tiene que ser normado Es decir Así Se están evitando Estas cosas Que quieren Quieren O sea No saben por dónde salir Tampoco los de la alcaldía Quieren meter a todos No Si hay una norma Hay claridad Si no Es una charla Entre cuates Y las charlas Entre cuates Bien sabemos Dónde terminan Aquí en Bolivia Es decir Alguno de ellos falla Y al final Hace lo que les da la gana No podemos hacer Lo que nos da la gana Necesitamos una norma Necesitamos ley Necesitamos corresponsabilidad Y necesitamos También Si es que fallan Los unos o los otros Que asuman responsabilidades Legales Señores No hay huevadas aquí Y justamente Entonces hay Todo bien Todo claro Vamos para adelante Y estas opiniones Justamente están dirigidas A eso A que la alcaldía Más allá De lo que dice La norma Y le da la responsabilidad De controlar El transporte Definitivamente Termine Asumiendo Esa su responsabilidad De controlar El transporte Y si no cumple Alex ¿Quién debe dar Las líneas? ¿Quién debe definir Los horarios? ¿Quién debe definir Las entradas Y salidas De los micros En diferentes líneas? Es pues la alcaldía La alcaldía No puede dejar Esta responsabilidad Que por una parte Haga lo que quiera El sindicato De microsucre Y por otra parte Haga lo que quiera El sindicato De microsan cristóbal La alcaldía Debe dar Las respectivas líneas Para que este servicio Definitivamente Pues sea bueno De calidad Ellos dicen Nosotros vamos a pedirles Primero A los transportistas Que nos ofrezcan Calidad Y calidez No señores Se están equivocando Ustedes Como Ustedes como Responsables Deben dar Las líneas De que Que es calidad De servicio Que ¿Qué es calidad? Eso lo vamos a dejar Calidez Pero quien tiene que dar Las líneas De acción O sea las líneas Para decir Que es calidad Definitivamente Es la alcaldía La alcaldía Tendrá que decirle Nosotros estamos Reclamando un servicio Con estas características Señoras y señores ¿Qué queremos? No consensuar Con ustedes Si no queremos ¿Cómo podemos Enriquecer esto? Porque vos cuando dices Consensuar Los de los micros Te van a decir No esas cosas No nos convienen O ya las tenemos No ya las tenemos No mejor la dejaremos así No es momento Y a mí me parece Que por lo menos Hay un espíritu En ese sentido Desde la alcaldía De Sucre De empezar A asumir Esa responsabilidad En los hechos De una tarea De una responsabilidad Que ha sido olvidada Y entregada A los transportistas De micros Hace años Y años Y como vos dices El servicio de transporte De micros En la ciudad Es un servicio Important Fundamental hermano Ay la Dios Dios mío Los comentarios A ver A ver A ver Mándeme Mándeme comentarios Señor Guevara Por favor Póngase A ver Yo voy a decir Tres cosas Hasta que vean Los comentarios Por ejemplo Yo a los micros Les diría Fundamental señores Mayores de edad Niños Discapacitados ¿No? Porque a mí Nos podemos mandar A la mierda Conmigo Pero a esa gente Sí Hay que tratarla Como se debe Con el respeto total Y la ayuda Y colaboración Para que puedan Pues movilizarse De manera adecuada Con nosotros Ahí nos tratamos Pero igual Es decir Respetos Generan respetos Pero a esa gente No es cierto A la gente Que sí necesita ayuda Necesita cuidado Póngale ojo Porque vamos a estar atentos Tenemos los comentarios Llevada Por ejemplo Por ejemplo Hay uno que dice Pero lee también Los que te Te corren la voz Jaime No yo leo No hay ningún problema Justamente el problema Es esto ¿Por qué hace ver Que Bukele es de derecha? Argumento Ah no Ah no mame Pues ahí lea Lea También Jaime Es de izquierda Bukele A ver ¿Cómo se llama el cuate O la cuate? Se eligió Dice Jaime 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 hermano No puedes saber Esa pregunta Ya Después Ya le respondo Mario Mostajo Dice Pero todo fue bueno Con Tu Uno No bueno Eso está mal escrito Más tanto es así Que no hubo masacre blanca Siguieron haciendo matufias Los masistas Como el caso De los respiradores No sé Se lee mal ¿No? Guevara Sin ganas Mario Mostajo Pero si los administradores De justicia Están en manos Del oficialismo No pasa nada Refiriéndose a otro tema Que comentaban anteriormente Referido a esto Ya muy bien Más comentarios Bueno muchas gracias Muchas gracias A todos los que Este Este Nos escriben Sus opiniones Queremos Este Más opiniones Más 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 Incisivos Más así Como por ejemplo El de Bukele ¿No es cierto? Y lo que quiero recargar En esta última parte De este problema De los micros Es que en un determinado momento Se llegó a hablar Se llegó a discutir En mesas de trabajo Este es interesante ¿No? Este nuevo término Que ha salido Mesas de trabajo ¿No? Y se van a las mesas de trabajo Y empiezan a discutir Sobre el reordenamiento Del transporte público Y vas y discutes Con los sindicatos ¿No? Y al final de cuentas No llegas a ninguna solución Porque cada uno va Y ahí vela por sus intereses Y al final dicen Aquí Y eso es interesante Que algunos dirigentes De transporte Aquí El que tiene que asumir La responsabilidad De don Omar Y de decir Cómo debe funcionar El transporte público Es la alcaldía Definitivamente Todo este asunto De solucionar De darle un buen servicio A los ciudadanos De Sucre No depende Y eso debe quedar Resaltado Y subrayado Recalcado Incluso con letras Negrillas Que darle un servicio Al ciudadano De calidad No depende Del conductor Del micro Depende Señoras y señores De la alcaldía Porque la alcaldía Tiene esa responsabilidad ¿A qué tipo De recursos? ¿A qué tipo De estrategias? Va a recurrir La alcaldía Para que el ciudadano Tenga buen servicio Tienen que verlo Pero la responsabilidad Número uno Es de la alcaldía Muy bien señores Ha dicho Ha dicho Que van a Que van a Levar a el sentencioso Nos vemos Mañana Queridos Muchísimas gracias Adiós